Hola niños, ¿cómo están? Hoy me quiero comunicar con Dios, pero no puedo porque no encuentro su Facebook. Ah, ya sé, voy a comunicarme con Lalo y con Lala para ver si me pueden ayudar. Hola Lalo, hola Lola, ¿cómo están? Hoy me quiero comunicar con Dios, pero no encuentro su Facebook. ¿Será que me pueden ayudar? Hola María Paula, hola María Paula, está bien, vamos a ayudarte a buscar a ver cómo puedes comunicarte con Dios. A ver, a ver, el número de celular, no se encuentra, parece que Dios no tiene celular. A ver, a ver, a ver, el Facebook. Ah, Dios tampoco tiene Facebook. No, 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 no. Ni Messenger, tampoco tiene Instagram. Hola Lola, dime, ¿a quién estás buscando? Lalo, estamos buscando a Dios. ¿Por qué María Paula quiere comunicarse con Dios? Ah Lola, hubieses dicho antes, Dios no tiene Facebook, tampoco tiene celular. Entonces, ¿cómo podemos buscar a Dios, Lalo? A ver, a ver, pues, muy sencillo Lola, hay un libro muy especial que se llama la Biblia. Y en la Biblia puedes comunicarte con Dios y también a través de la oración. A través de la oración te puedes comunicar con papito Dios. Porque Dios no tiene redes sociales. Ay, Lalo, yo no sabía, está bien. Así es. Bueno, esa es la forma que tienes de comunicarte con Dios, María Paula. No hay otra, ¿oyes? Solo por medio de la palabra de Dios y de la oración. Por medio de la palabra Dios te habla y por medio de la oración Él te escucha. Gracias, Lalo, gracias, Lola. Ya ves que sé cómo comunicarme con Dios. Chao. Amiguitos, en la Biblia podemos encontrar un ejemplo en el cual Dios enseñó a orar a sus discípulos. Lo podemos encontrar en Mateo 6, versículo 9 en adelante. Dice así. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ese es un ejemplo en el cual Dios enseñó a orar a sus discípulos, porque Dios oraba todo el tiempo, en la madrugada, al mediodía, en la noche, para que nosotros también aprendiéramos a comunicarnos con Dios. Hola niños, que Dios les bendiga en este día tan especial. En esta mañana vamos a continuar hablando sobre el tema de la oración. Así como Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar, ustedes también van a aprender a orar, o a lo mejor ya saben orar. Pero voy a enseñarles un método muy especial que les va a ayudar a recordar cómo deben orar. Esta casita que tengo aquí es muy especial porque les va a recordar cómo deben orar, sin necesidad de repetir palabras que no entiendan, y orando desde lo que les salga de lo profundo de tu corazón. Porque Dios siempre te va a escuchar. A él le gusta escucharte y saber qué tienes para decirle. La palabra casa empieza con la letra C. La letra C nos recuerda que primero debemos confesar nuestros pecados. A veces te has portado mal, has hecho cosas que a papito Dios no le gustan y pone muy triste su corazón. Entonces tú debes empezar confesando todo lo que has hecho. De pronto has metido mentiras, de pronto te has portado muy mal con tus papitos, o has peleado con tus hermanitos, y debes pedirle perdón a Dios por todo lo malo que has hecho. Continuamos con la primera A de la palabra casa. Esta A nos indica que debemos adorar a Dios. Después de que tú ya confesaste tus pecados y le pediste perdón a papito Dios, tienes que agradecer, alabar y adorar a Dios. Tienes que decirle lo hermoso que Él es, lo bueno, lo poderoso, lo grande que Él es, y tienes que adorar a Dios siempre. A Él le gusta que nosotros le adoremos, que nosotros le exaltemos, y que nosotros hagamos, le digamos palabras hermosas. Eso es adorar a papito Dios. Cuando tú le dices palabras lindas, a Él le encanta. A Él se le alegra el corazón de saber de que tú estás adorando su nombre y su poder. La palabra S nos indica que también podemos orar por la salud, la salud de tu mamá, la salud de tu papá, o de alguna persona que tú ames mucho, que a lo mejor está enfermita, pero tú puedes orar por la salud de esa persona, porque Dios tiene todo el poder para escucharte y sanar a esa persona que tú tanto amas, por esa persona que a lo mejor tiene una situación de salud que no es la mejor. Y papito Dios va a estar atento a escucharte. Y la última A de la palabra casa nos indica que debemos agradecer a Dios. Tú siempre debes agradecer a Dios por todo, por la comida, por tu familia. Debes agradecer a Dios por el día que te ha dado hoy. Debes agradecer a Dios por lo bueno que ha sido contigo y lo maravilloso que ha sido contigo. Dios es bueno y por eso debemos agradecer todos los días esas cosas maravillosas que Él tiene para ti y para mí. Este es el método que debes recordar cada vez que vayas a orar. Vamos a recordar. Primero, confesar. Segundo, adorar. Tercero, orar por la salud. Y cuarto, agradecer a papito Dios. ¿Sí ven cómo es de fácil orar? Es muy fácil porque Él es tu amigo y siempre va a estar dispuesto a escucharte. A saber qué tienes para decirle a papito Dios. No olviden estos cuatro pasos sencillos con la palabra casa. Para que puedan orar y recordar todo lo que deben hacer en el momento de orar a papito Dios. Vamos a orar empezando con el método que les he acabado de enseñar. ¿Listo? Cierra tus ojitos allá donde estás en casita y vamos a orar. Señor, en esta hora te pedimos perdón si nos hemos portado mal con nuestra familia, si hemos hecho cosas que a ti no te agradan. Le pido por favor que nos perdones, Señor. Perdónanos porque tú eres el único que puedes perdonar nuestros pecados. Tú eres el único que puedes perdonar nuestros errores. Señor, y queremos adorarte, queremos bendecir y glorificar tu nombre porque tú eres bueno, Señor. Señor, porque tú nos amas, porque tú nos cuidas, Señor. Gracias, Señor. Hoy te adoramos, Dios, porque tú eres santo, digno de toda alabanza y digno de toda exaltación. Señor, lloro por la salud, Dios Todopoderoso, de las personas que están enfermas. Que seas tú sanándoles, Señor. Que seas tú, Padre Santo, tocando la parte afectada y que ellos sean completamente sanos, Dios. También, Señor, te quiero agradecer por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por el alimento. Gracias por nuestra familia. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel en todo este tiempo, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Amén y Amén. Si ves, es muy fácil orar y con este método es aún más fácil. Inténtalo en casita todos los días. Ahora vamos a recordar el versículo de hoy para que te lo aprendas. Es el versículo de hoy. Bueno, amiguitos, también fue muy interesante, así como Jesús le enseñó a orar a sus discípulos, porque Jesús no tenía celular, Jesús no tiene Facebook, no tiene Instagram, no tiene redes sociales. Solamente la única forma que tenemos para comunicarnos con Papito Dios es por medio de la oración. Y podemos escuchar su voz por medio de la palabra de Dios, porque es la única forma que tú tienes para contarle todos tus problemas y todas tus necesidades. Así como María Paula quería escribirle, comunicarse con Papito Dios y no lo logró buscando por medio de las redes sociales, por el computador. Así nosotros tampoco podemos comunicarnos con Papito Dios, ya sabemos que la única forma es la oración, que es hablar con Dios y contarle todo, 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 todo lo que tú quieras. Esa es la única forma que tenemos para comunicarnos con Papito Dios.